Especialistas en temas de migración como Cindy Blandón recomiendan a los nicaragüenses tener cuidado con las estafas, ahora que el gobierno de Estados Unidos incluyó a esta población en el reciente programa migratorio. Según Blandón, hay personas que proponen ser patrocinadores o se hacen pasar por funcionarios públicos. Hay estafadores que te pueden mandar a tu correo electrónico y hacerse pasar por el gobierno federal. Entonces hay que venir y el gobierno federal nunca te va a venir a pedir dinero jamás para venir y avanzar en lo que son las aplicaciones de un parol. Esta abogada de origen nicaragüense empezó a asesorar a sus compatriotas para participar en el programa, el cual permite el ingreso por mes de 30 mil personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Y si estas personas quieren hacerlo por su cuenta para venir y evitar estafas, siempre tienen que venir y aplicar directamente a las páginas del gobierno federal. Existen este tipo de personas que se quieren aprovechar de las necesidades de los nicaragüenses. Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes alertan que incluso antes de que se incluyera Nicaragua en el programa, algunos ciudadanos sacaron provecho. Hemos visto que efectivamente hay varios nicaragüenses que han podido ingresar al país, pero dando una gran suma de dinero porque no tenían un familiar que los recibiera, que les dieran el patrocinio para poder ingresar a Estados Unidos. Algunos portales diplomáticos de Estados Unidos han llamado a los interesados en el programa a tener cuidado con las estafas, pues tanto el beneficiario como el patrocinador no deben pagar. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias. Gracias.